Mi nombre es Fernanda Gigliani, tengo 28 años y voy como precandidata concejal por el Frente para la Victoria en la ciudad de Rosario y llevamos al Tigre Caballero como intendente de la ciudad de Rosario. Yo nací en Tandil, provincia de Buenos Aires, a los dos meses de vida mi viejo y mi familia vamos a vivir a San Nicolás, ahí vivo toda mi adolescencia, voy a la escuela, hago gimnasia heroica deportiva, ahí tengo gran cantidad de amistades y luego decido venir a Rosario a estudiar abogacía. Ahí empiezo en el año 2002, empiezo desde la militancia social con un trabajo muy interesante con chicos en situación de calle, que después fue bastante frustrante para mí porque ahí entendí que podía ponerle mucha fuerza, mucho compromiso a lo que estaba haciendo pero que no tenía posibilidad de transformarle en realidad la vida a estos pibes que tanto me preocupaban. Entonces ahí es donde hago un salto y empiezo a militar políticamente. Empiezo a militar políticamente en el Partido Progreso Social, que es el partido que lidera el Tigre Caballero y bueno, y de ahí digamos mi vida transcurre en la facultad y en la militancia. Todavía me quedan algunas materias para recibirme y bueno, y ahí desde ese espacio de juventud luego el partido en general decide que sea yo la persona que represente al partido en esta lista de precandidatos aconsejales. Yo creo que este espacio político al que yo pertenezco dio un ejemplo. Un ejemplo porque primero que se hace palpable y concreto el trasvasamiento. En mi caso tengo solo 28 años, todavía no estoy recibida y digamos que lo que se valora de mí es mi militancia, mi honestidad, mi capacidad de trabajo. Creo que eso hacía mucho tiempo que no se veía, que los políticos tal vez destacaban otro tipo de perfiles para la ciudad. Me parece que lo más importante es, en mi caso, que tengo principio de realidad. Yo milito desde hace muchos años y sé cuál es la realidad de la ciudad de Rosario, la vivo todos los días y bueno, y desde el Consejo uno puede modificar esa realidad. Digo, que esto es un poco el pase que yo te decía de lo que uno hace la militancia social y después la militancia política te permite transformar esa realidad que no te gusta. Básicamente yo creo que hay que cambiar un poco el perfil del político, la sociedad está esperando otra cosa, está esperando políticos más humanos, está esperando políticos que caminen la calle y no que salgan solo desde la televisión. Pero bueno, también es verdad que a veces respecto de los jóvenes hay toda una paradoja, porque cuando vos vas a buscar trabajo a los 18 años te piden experiencia. Decía, bueno, en política pasa un poco lo mismo, te dicen, no sos conocido. Sí, de verdad, no soy conocida, tal vez desde la televisión, pero sí, por mi corta edad, tengo una larga trayectoria de militancia que me parece que es lo más importante. Nosotros tenemos la posibilidad de tener al lado nuestro a un hombre como el Tigre Caballero, que tiene dos gestiones como intendente, es decir, que la gente ya lo conoce, ya sabe lo que es capaz de hacer y bueno, digamos, no hay promesas, el Tigre ya se sabe lo que hizo y lo va a hacer ahora cuando sea intendente nuevamente. Y en mi caso, digamos, tengo mucha capacidad de aprendizaje. Yo del Tigre quiero básicamente aprender, aprendo todos los días desde la militancia, porque yo pertenezco a su partido y básicamente me parece que lo importante es poder lograr que la juventud forme parte de la agenda municipal, pero no como un eslogan, digamos, ni como spot vacío, sino que desde la municipalidad hay que empezar a trabajar con seriedad en el primer empleo joven. Hay que empezar a hablar de inclusión social, yo veo que muchos hablan siempre de que existe exclusión, de que existe exclusión, pero bueno, hay que tomar medidas. Tiene que haber una decisión política desde el municipio para incluir socialmente a los jóvenes y para eso está la cultura, para eso está el deporte. Nosotros tenemos desde la época de Caballero todo un anillo deportivo, recreativo, que ha sido abandonado a lo largo de estos 16 años. Me parece que justamente lo que hay que hacer es refortalecer esos espacios deportivos y recreativos, empezar a hablar otra vez de las escuelas técnicas y que el intendente se involucre en cuanto a dónde tienen que estar estas escuelas técnicas, porque eso habla también de la gestión, habla de poder captar la demanda de los empresarios de la zona, de qué perfil necesitan y eso va a permitir que muchos jóvenes en vez de estar pensando tal vez en buscar como salida al delito, piensen en buscar un trabajo que lo puedan conseguir efectivamente y que puedan pensar en proyectar su vida a futuro, formar su familia, vivir en esta ciudad con dignidad. Y básicamente creo que lo que desde el Consejo hay que hacer, y que yo siempre insisto en esto, los vecinos no piden cosas extraordinarias de los políticos, piden cosas sencillas que les solucionen los problemas cotidianos. Y si bien Rosario es una ciudad que puede proyectarse hacia el mundo y una de las ciudades más importantes del país, y el municipio así tiene que estar a esa altura de las circunstancias, me parece que no podemos perder también aquellas cuestiones básicas de los municipios que tienen que ver con lo cotidiano. El pavimento, la cloaca, que la gente tenga luz, tenga agua, a pesar de que algunas cosas dependen de la provincia, es, digamos, decisión política del Intendente, gestionarlo ante la provincia, digamos. Es un problema del Intendente que los vecinos de la ciudad no lo tengan. Yo creo que vamos a contar con el voto del vecino de la ciudad de Rosario y nuestra lista de concejales es una lista heterogénea. Todos somos gente muy joven, tanto que se habla de renovación, bueno, lo estamos concretando, y básicamente somos la mayoría militantes, es decir, que conocemos la realidad, y todos provenimos, desde el primero al noveno, provenimos de espacios políticos distintos. O sea, todos pertenecemos al campo nacional y popular, pero pertenecemos a espacios políticos distintos, lo cual también demuestra que nos vamos enriqueciendo con la experiencia de cada uno. Yo creo que esta es la mejor lista, porque ya mostramos, digamos, los que son más grandes han mostrado coherencia, como el Tigre Caballero, en sus gestiones, y bueno, y nosotros sí, es verdad, estamos puestos a prueba, ¿no?, porque somos jóvenes, estamos encarando una carrera, pero yo creo que si de la militancia he sido honesta, coherente, también lo voy a hacer del consejo, digamos, no me obnubilan las luces, simplemente, y si el día después de julio no nos toca, seguiremos militando como siempre, digamos, esto es un escalón más dentro de la militancia, lo tomamos como eso, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!